De verdad te amajé Coseverso, tajetear, debe ser recuerdo mí Ajá, puedo mover Ajá, puedo mover Móng, múr, ay, me, a te Dói potas, se me engovía Dói potas, era ano Se coajta, móng, múr Dói potas, se pone, eme Creme, em, de, pu, ca, v Háu, creme, ma, en, ó Háu, creme, ma, en, ó Música Anca el gato, ante, con, eme Dói potas, inderesai Peara, yo llevo Dói potas, se lo maití Se yo fui quien dejeje Se yo hace tú mí Ajá, puedo mover Ajá, puedo mover Me, güey Música 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 Coraje hoy que ya ve, cereza hoy te arregaba, ande ve ayer ureda, ay me senten en nivel, ay me senten en nivel Música 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 Sangrando está, por tu traición sufriendo va Tu falsedad dejó mi herida, toda mi vida lo llevaré Y si algún día vuelvo a encontrarte, tal vez te pueda yo perdomar ¡Gracias por ver el video! 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 Música Usa pues ante otro camino que ya comina algún esfuerzo Ay, yo esa a tu amor eterno te da y cueste va bien corazón Segué en Maracoña, mi amor, me dio ahí me extraño con a la pulpe Ay, me se miente con de pulpe, la ipa de grande dirección Música Música Uy, la mancetero, ay, ju, por la ma, que te y con emes eres ya la duele De la itinco de mi, mantén, bo, yereba, lo que saca, hubiese, no hace, mantén Se año mía y co, añe por andú, hoy me pama ese año y te ir De la pa, hoy me putum, puto y co, va, de acá no me lleva, por el juje en mí Música 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 Resolado y quebrantado, que ta y que manda a brindar Música Los amores ya gozados, mamó ve, manda a topar, mamó ve, manda a topar Esa dicha ya pasada, mamó y te pa y me lo juro Ay, de ver, amor, gustaba, se año mía y co, se año mía y co Música 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 Música